¡Ay, qué rico! El bebé sigue dormido, estoy descansando. ¡Ay, se despertó este chiquitín llorando! Se hizo del 2, así que voy a cambiar su pañal, pero antes debo comprarlo porque no lo tengo. Hijita, prepara un cafecito, por favor, mientras cambio a tu hermanito. Nos vamos a dirigir a la habitación, chicos, para cambiar el pañal de mi bebé. Abrimos la puerta. ¿Dónde está el bebé de mami? ¿Dónde está el bebé de mamá? ¿Amaneció sucio? ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar el pañal, pero no llores. ¡No llores! ¡Ya mamá está aquí para solucionar el problema! Ok, aquí está el tacho de basura. Vamos a botar este pañal que está sucio. Y aquí en el cajón amarillo del bebé está el pañal nuevo. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Bien, aquí lo tengo, niños. Ahora sí. ¿Dónde está el bebé de mamá? Aquí lo tengo. Vamos a poner su pañal nuevo y ya verán cómo deja de llorar. Solo era eso. Miren, ya está feliz sonriendo. Dejen su like y suscríbanse, chicos. Adiós. Adiós.